Una noche silenciosa Una noche silenciosa Una noche silenciosa Caminando sin temores Trayendo alegría a casa Y entonces poder contemplar luz de un nuevo día Acariciar la sonrisa De un mundo ya sin maldad Soñé tan bien que la paz se construye entonces día tras día Soportada en la justicia, el entendimiento y la libertad Si toda esta maravilla que yo he vivido es la realidad Este sueño tan hermoso jamás quisiera yo despertar El amor y la paz Sentimientos profundos que en las almas se anidaban En amor, en perdón, la esperanza y la paz Sentimientos profundos que en las almas se anidaban Tanta Y ya mudará La paz La paz Sin poder contemplar luz de un nuevo día Acariciar la sonrisa De un mundo ya sin maldad La paz Y ya mudará La paz Se un Attorney Gracias.